No, que el profesor me necesita, dijo si me puedo salir un poco para hacer un coro de María Bueno, no he tenido a los coros completos aquí Vamos a darle una vuelta y ahorita Pero dijo que si no, me espera Entonces que te espera Ya Damos una vuelta más para el padre Ahora, este, ensáyalo Márate acá Y checo ahora el... ¿Qué coros? Venga ¿Qué coros? Venga 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 Pati 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 Cada blanco en mi mente se vuelve colon con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque. Un momento, perdona. Mira, para no hacer de tu, que queda un poco raro, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda. ¿Vale? Para no cambiar acentos ni cosas que se me quedan horribles. Venga. Cada blanco en mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte, es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque. Que me miden nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan. Hoy de ti me enamora, cuando me amas con tu mano me enamora, que me lleves a este cielo me enamora, que de mí sea tu voz la soñadora. La esperanza de mis ojos, si en mi vida no tiene sentido, si en mi vida es como un ramadillo, de cenizas que es el mar, volando con el viento. Yo no sé si te merezco, solo sé que aún deseo, que le desluza mi vida, en los días venideros. Léeme, léeme los labios, para cuando damos pacio, por el resto de mis... Vale. Léeme, léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio. ¿O quieres hacer diferente? Léeme... El original es léeme, ¿qué como es? Es léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio, por el resto. Dí bien el léeme muy bien los labios, léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio. O si quieres lo que podemos hacer es, en vez de la segunda, variar esta vez la primera y la segunda, dejarlo igual. Porque como tiene estas frases que son un poco... Léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio, por el resto de mis días. A ver, ¿cómo? Te lo digo bien los labios, te lo digo bien despacio, por el resto de mis días. Ah, no, pero está diciendo, te lo digo bien despacio y lo está diciendo rápido. Sí, el léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio, por el resto de mis días. Ok, sí, el léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio, por el resto de mis días. Quiero ser tu compañía. Ok. Sí. Tu compañía, ay, tan... Bueno. Es que me da miedo ya hacer nada. Tú te vas a la voz guía. ¿En dónde? Hay tantas cosas que me... ¿Estamos guía? Aquí es. Hay tantas cosas que me... Ay. Espérate. Quiero que hagamos esto. Fui. Que yo me vaya a la primera, la guía. Que hay un momento que tú te vayas a la guía y tú te vayas a la segunda para que puedas demostrar arriba. Ajá. Ok, cool. Ok, vamos a ver cómo suena. O sea, aquí se va la guía y yo me hago la segunda para arriba. Mire. Pero como si fuera la guía. Vale, vale. Te la explico, o sea, dándole la importancia de la guía. A ver, a ver, a ver cómo, cómo va. A ver, a ver, a ver cómo va. A ver, a ver, a ver cómo va. Cada blanco en mi mente se vuelve color con verte. Y el deseo de entenderte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan. Hoy de mí me enamora, que me amas con tu boca me enamora, que me llevas hasta el cielo me enamora, que de mí seas tu alma soñadora. La esperanza de mis ojos, sé que mi vida no tiene sentido, sé que mi vida es como un lemonino, de cenizas que se da. Oh, 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 oh. Pórteme muy bien los labios, te lo digo bien despacio, por favor, en estos de mis días quiero ser tu compañía. Hay tantas cosas que me gustan. Ahí sigue, igual. De aquí, de aquí, de aquí. Me enamora, me enamora, que me llevas hasta el cielo me enamora, que de mí sea tu alma soñadora. La esperanza de mis ojos, me enamora. O sea, la esperanza de mis ojos, ese soy yo solo. Claro. Y después seguimos. Exacto. Vale, la segunda, el estribillo. Ajá. Vale. Para que puedas... ¿Cuántas veces repites este? Gracias. Es uno entero y el segundo... Es más. En el segundo. Eso, y es más, ¿sabes qué pasa? Que aquí tengo el coreo y aquí no. Aquí no voy con el público. Entonces, ¿esto lo haces? Normal. Y aquí es el... Perfecto. En el último estribillo. Que es la que te vas a la lid. ¿Qué te hagan las ediciones? Aquí hay un estribillo primero, que es igual. Y aquí ya le vas. Eso, el último. Menos la esperanza de tus ojos, que sigue siendo mío. Pero... No, 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 no. ¿Hay tantas cosas igual? Sí, 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 sí. No, no, no. Solo el estribillo. Hay tantas cosas es igual. Ok. Solo el estribillo. Y solo el último. La edición de sombras. Vale. Menos la esperanza de mis ojos. Sombras sería... Sería... Buenos días. O buenas tardes. Tardes. Gracias. Es que de sombras, si le mochas un pedazo a sombras es... Te lo checo. Sí, porque es... ¿La quieres oír? ¿Quieres oír sombras rápido? Voy, voy, voy. Nada más dame, dame chance de hacerles tu regreso y... ¿Regresas a ver sombras? Para meterles todos sus... En base a la edición de esto, que oigas sombras y que oigas me enamora. Ok, te lo escucho ahorita y ya hacemos... ¿Sí? Ok. Bueno, amor, deja. Vale, ahora después. Vale, cool. Ya. ¿Sí? Venga, vas a hacerlo. Vamos a capo. El último me enamoras cuando el alumno acoge la línea. Me enamora, me enamora, me enamora, me enamora. La esperanza de mis ojos. Sin ti me veo no tiene sentido. Sin ti me veo como un molino. Me cenizas que se van. Oh, volando por el viento. Y ahí cojo la línea otra vez. ¿Tengo una suave? Sí. Ya no lo hacemos nada. Vale, guay, guay, guay. ¿Eh? ¿Eh? Sí, porque... ¡Up! Es una cosa que está todo un rato de nuevo. Por eso te digo que quiero marear porque está todo... Porque además es justo cuando me quitan el coreo. Está que estar perfecto. Cada blanco en mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y acariciar al bosque. Que me lleves de nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora. Que me lleves de nuestras vidas. Que me lleves de nuestras vidas. Me enamora, que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos, si mi vida no tiene sentido Si mi vida es como un amarillo de cenizas que se dan Oh, 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 oh Yo no sé si te merezco, solo sé que hago un deseo Más fuerte que eres tu alma y vida, de los días venideros Tienes mi bien en los labios, tengo amigos en tu espacio El resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan oír de ti Me enamora, que me amas con tu boca, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos, si mi vida no tiene sentido Si mi vida es como un amarillo de cenizas que se dan Me enamora, que me amas con tu boca, me enamora Que me lleves hasta el cielo, que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos, si mi vida no tiene sentido Si mi vida es como un amarillo de cenizas que se dan Me enamora, que me enamora, que me enamora Con tu bebé me enamora Ok Ok Sí, sí Aquí, por ejemplo Te lo digo bien despacio Por El resto de mis días Por tiene que ser fuerte Usted tiene que ver una diferencia Te lo digo bien despacio Por El resto de mis días Ok Sí Necesito más volumen Bueno Y más precisión Ajá ¿Verdad? Venga Me encanta, te doy una indicación Y siempre es de tu Prr 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 ¿Te lo enseño mal? Sí, se debe decir Te enseño mal No es En mi mente Se vuelve color A verte Yo deseo Detenerte Te lo hagas fuerte Eres más fuerte Solo Quiero que te pierdes De Tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que viviré en nuestras vidas Hay Tantas Cosas Que me gustan Hoy de A ti Me enamora Me enamora Que me amas cuando lo acabo enamora Que me libras cuando el cielo me enamora Que a mi sea tu alma se me adora La esperanza de mis ojos Sin vivir a lo que me ha sentido Sin vivir a lo que me ha sentido Sin vivir a otro nuevo nivel De cenizas que se fan Oh O O Yo no sé si te merezco, solo sé que aún deseo Que le des luz a mi vida en los días venideros Me mueven muy bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me amas con tu alma, me enamora Que me alejas hasta el cielo, me enamora Que feliz sea tu alma soñadora, la esperanza de mis ojos Si te miras no tienes sentido, sin ti mi vida es como un remolillo De cenizas que sepan Me enamora, que me amas con tu alma, me enamora Que me alejas hasta el cielo, me enamora Que feliz sea tu alma soñadora, la esperanza de mis ojos Si te miras no tienes sentido, sin ti mi vida es como un remolillo De cenizas que sepan Volando del viento No, el que sí sigue es muy bien ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué quieres? Venga, ¿cuál me tengo que llevar de estas dos? Para Para matarla ¿Para qué? Para traer otra Para traer una nueva, me lleva la... La cafesta, ¿no? Esta, esta Esta está aceptable todavía Esta es la que no, la fría 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 Esta, ya, 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 murió Esta es media, necesitamos una guitarra Ya tiene que ver una guitarra Por eso, dejo este... y vengo para ti Venga, ve, ve Todas esas cosas que aquí son normales Que a mí sí que me vería mucho Como yo no lo digo normalmente En los famosos films Sí En cada frase final O donde se va a... Es que ese no lo hago, es latina La mí sí que me suena fuerte Pero claro, tengo que quitar Sí, pero con esta lo estamos limitando mucho Por eso le cambiaron ciertas cosas No me lastima Yo lo pensaba cantar todo straight O sea, como lo hacía a Juanes A ver, tú deja la guitarra Ah, esa tiene buena pinta ¿Podemos? ¿Sí? ¿Trabajar? Muy bueno Venga Este, va Edu Quiero que cheques este, coros, todo También coreografía, ¿no? Sí, mucho mejor Claro ¿Qué te dije? Es que al principio era como... Sí, estaba lloviendo y dije Oh, Dios, creo que tenemos un problema Dije, ¿alguien me puede explicar lo que está pasando? Ahí está ¿Cómo debe ser? Bueno, sí, no es otra onda Coros Thank you Maestro, lo estoy esperando ¿Ya? Adiós, apacalo No cortes Cada blanco en mi mente Se vuelve color Se vuelve color Con verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte Es más fuerte Solo Quiero que me lleves de Tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Hoy de ti Me enamora Que me hablas con tu boca Me enamora Que me elevas hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza en mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino Es cenizas que se van Volando con el viento Yo no sé si te merezco Solo sé que aún deseo Que le des luz a mi vida En los días venideros Ven en mi en tus labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me hablas con tu boca Me enamora Que me elevas hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza en mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino Es cenizas que se van Me enamora Que me amas con tu boca Me enamora Que me elevas hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza en mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino Es cenizas que se van Volando con el viento No, no, perdona No, no, perdona No, ¿cuáles son las mías? Ah, la esperanza de mis ojos Perdón, perdón Ok Eh, vamos, ¿vemos? Bien ¿Te gustan las cosas esas que ha hecho el lado del tal? Fede bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno Ok Me gusta mucho No sé, la brujería Exacto Muy, muy ¿Sí? Bueno Coros Todos, arriba Grabo mañana ¿Grabas mañana? ¿Qué maté? Lo que rico, ¿no? Qué rico ¿Grabaste ayer, Andrés? ¿Grabaste ayer? ¿Quién grabó? Tú ¿Dónde va a ser que voy a grabar? Claro ¿Dónde va a ser que voy a grabar? ¿Oye, grabaste? Yo también no sé qué grabó Ya, pero Les dije en el estudio Que nos tienen que hacer las grabaciones Porque acá la querían dejar flat Y le metí una segunda voz Y cosas O sea Yo le dije a Benjamín Que él tiene que En yerbatero Grabar sus voces Sí En dado momento Necesito El refuerzo de Pablo Para Para el yerbatero Para el yerbatero Ah Y necesito Bueno Así vamos a ir con otro A ver Vamos a ver Pero ¿Puedo comer? Yo me encargo Voy a grabar Y después ¿Vale? Sí ¿Va? ¿Listos? Va Sombras Sombras Hemos estado trabajando en intención Todo La quiero manejar muy rocker Este Hay un momento en el que quiero manejar un rocker Lo demás pues está raro Es una función Función rara Hice Hice otra fusión más rara Es que me gusta Es como de cantos Cantos de ópera raros Para ver cómo suena A ver Vea El soprano ¿El soprano de quién? El soprano ¿El soprano de Gavito? ¿El soprano de Gavito? Eso me encanta El soprano de Gavito Escucha El soprano de Gavito Escucha Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Puedes ser feliz Y estoy en vida viviendo Y entre lágrimas viviendo ¿Qué pasa que más sorrendo? Este drama sin vida Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fuego Esencia en mi hastío Es mi viajero Con tus manos Tu voz Por si en la gallina Tu luz y disipón Sombras De mi rincón Tu luz y disipón No se ve Un mundo en el temblado Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz En el temblor de mi voz De un desinfeliz Estoy en vida viviendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más sorrento Este drama sin vida Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que la segunda Porque está muy bonito Está muy bonito Entonces lo hacen una vez en la segunda Y tú vas a decir Vamos a hacer lo mismo que acá Pues entonces no cantamos en la segunda Igual que la segunda O sea, hacemos Y si, y la Viven cerrados Exacto Azul que tiene en el cielo y el mar Azul que tiene en el cielo y el mar ¿En qué? ¿Sí? ¿Y quién? ¿Cómo? Pues a ti no te lacima nada No, somos nosotros Vamos a comer Y si la vi lentamente mis velas Y se han retorado el cielo a tus pies Y entonces Y morir después Y si me marco tus manos Va, ahí es morir después Ah, si largo tus ojos azules Azul que tiene en el cielo y el mar Ok A ver, déjenlo solo en el cielo y el mar Y entramos hasta mi soledad Perfecto Mi soledad Entonces va a ser Perfecto Hasta soledad Azul es Azul que tiene en el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí perdido Dito A ver, oye ¿Cómo oyes, Anjami? Bien Siento que le angustian los agudos Es como si le hacían así Y si a mí lentamente mis penas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Igual que el otro Igual que el otro Azul es Azul que tiene en el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida viviendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo Me estrellabas infinito Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor ¡Viva! ¡Qué breve fue tu presencia en mi asfío! Que sigues fueron tus manos Tu voz Como luciérnaga llegó Tu luz y disipó Las sombras de mi rincón ¡Ay! Como un duende temblador Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido En mi soledad En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Un desinfeliz Estoy en vida viviendo Mientras el ánimo sirviendo El pasaje más horrendo Desde tu vida Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Sombras nada más De tono de volumen Ok Ah, ¿la canto pasas? No, de volumen ¿Se suba de volumen? Sí ¿Se unió para que ya? Sí, lo que pasa es que Ok Llamas a un caballo Porque se suba de volumen Mal la hizo ¿Se suba de volumen? Este... Sí ¿Checamos? Ok ¿Qué será? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!